Lo aprendí del dueño de un restaurante de 5 estrellas y hoy te muestro el secreto para esta deliciosa receta. Necesitaremos 3 pechugas de pollo, a las cuales les haré corte vertical de esta manera como lo hago. Luego condimentaré las pechugas con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra molida, si no te gusta puedes omitir este ingrediente, media cucharadita de pimentón dulce o conocido en algunos países como paprika, una cucharadita de perejil o cilantro deshidratado, finalmente una cucharada de aceite de oliva, con mis manos esparciré los condimentos por todas las pechugas. Esta receta queda increíble y bien deliciosa, se la recomiendo. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras por enviarte un saludo especial a mi próxima receta. El saludo de hoy es para Daniel Oliveira de Uruguay y Teresa Ortega de Chile. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora, en una sartén agregaré un poco de aceite y pondré las pechugas que he condimentado para sellarlas bien de ambos lados a fuego medio. Cuando esté sellada por un lado, vamos a voltearla. Ahora la retiraré de la sartén. Pero en la misma sartén agregaré una cucharada de mantequilla y la esparciré bien hasta derretirla. Cuando ha derretido, agregaré una cebolla cortada en julianas. Además, tres dientes de ajo machacado. Y sofreiré estos dos ingredientes durante tres minutos. Mientras se vaya cocinando, en un recipiente pondré una cucharada de mostaza. Dos cucharadas de salsa de soya. No dejes de agregarla porque esta nos ayudará a darle color a las pechugas. Una cucharada de miel de abeja. Y 100 mililitros de cerveza negra, aunque puedes reemplazarla por cerveza clara. Mezclaré bien para incorporar los ingredientes. Y de esta manera es como nos debe de quedar. Cuando se ha sofreído completamente la cebolla y el ajo, le agregaré esta mezcla que acabo de preparar. Esperaré a que empiece a hervir. Y una vez que esté así, pondré las pechugas de pollo que tenía reservada en la sartén. Dejaré cocinar hasta que la mezcla se reduzca a la mitad. Ya que se ha reducido a la mitad, le daré la vuelta para que se cocine bien. Taparé. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, excelente pechuga, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Y ya nuestras pechugas de pollo a la cerveza están listas. Miren lo deliciosa que se ven. Espero que te haya gustado esta receta con pechuga de pollo. Aunque me gustaría que calificaras de 0 a 10 para así saber que te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras. Te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Soy Natalia Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!